Cuando las manos tuyas quieren tocar las mías Cuando la realidad se vuelve fantasía Cuando en un solo día tengo la eternidad Y se hace compañía mi triste soledad Cuando te amo, cuando te amo no lo ves Cuando te amo, cuando te amo no lo ves Cuando te amo, cuando te amo no lo ves Cuando los años pasen Y hayas vivido tú Cuando ya no me abrace Tú quieras la juventud Cuando de aquella sonrisa Nada nos quede ya Siempre que tengas vida Mi canto te dirá ¿Cuándo te amo? ¿Cuándo te amo? No lo veré ¿Cuándo te amo? ¿Cuándo te amo? No lo veré ¿Cuándo te amo? ¿Cuándo te amo? No lo veré ¿Cuándo te amo? ¿Cuándo te amo? No lo veré ¿Cuándo te amo? 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 Gracias por ver el video.